Magdalena, para Mundo de Eva, ¿qué expectativas tiene esta noche? Mirá, no sé, a mí me encantan los premios, así que aquí estoy, vamos a ver. Héroes de la historia del sur, la gente de hoy, la sociedad de hoy, ¿ha olvidado un poco los héroes que hemos tenido en este país? Bueno, por eso hay que presentarlos por televisión, después llevarlos al libro, como hemos hecho nosotros, para que justamente las nuevas generaciones sepan de esos hombres y mujeres que trabajaron tanto por el país. ¿Sería un gran salto? Sí, ¿cómo no? ¿Sería un gran salto que Héroes de la historia del sur pase a ser un programa de canal de aire? No, no creo, no creo porque los canales de aire ya, mira, el último que hice para un canal de aire fue del 2003, que hacíamos National Geographic para el 13. Siempre después, los documentales han sido para cable, y ching un montón, pero para cable. Se consume más, o sea, que la cultura consume más cable. Sí, yo creo que es una lástima, porque la televisión abierta siempre fue muy bien recibida la cosa del documental. Cuando hicimos video shows, por ejemplo, que fue un exitazo la cámara de mirar. ¿La televisión abierta refleja un poco lo que es la sociedad en sí? Mirá, no me parece, no. ¿No? No, no. La de aire te digo. Toda esa gente, esas minas en bolas, no creo que representen el grueso de la sociedad. ¿Pero la sociedad busca eso? Mirá, no lo sé, mirá el rating, parece que sí. Gracias, para Mundo Eva, gracias. ¿Por qué se sientan a decir este premio? ¿Cómo?